Hola que tal ¿Cómo les va? Una vez más nos encontramos en la legislatura y la gente Y como es habitual, bueno, les digo cuáles son los canales por los cuales ustedes nos pueden seguir Ya no solamente este programa, sino también las ediciones anteriores El portal oficial de la legislatura, www.legislatura.gov.ar En las redes sociales tenemos esta presencia Facebook, la legislatura y la gente En Twitter, arroba, legisgente Y el canal de YouTube es la legislatura y la gente Bueno, hoy nos encontramos en el Salón Montevideo de la legislatura Y vamos a dialogar con quien se encuentra a cargo de la dirección Es el director del despacho parlamentario Me refiero a Carlos Campoamor Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto conocerte Gracias por haber venido No, al contrario, para mí es un gusto Y aparte un gusto rememorar un poco la historia de lo que fue el Consejo de Liberate, la legislatura Claro, por eso, porque vos sos, tal vez, sino el único que ha estado durante la época del Consejo de Liberate Y de la legislatura que ha trabajado con gobiernos constitucionales, ¿no es cierto? Sí, estuve en todo el periodo democrático del año 83 a la fecha Tuve la suerte de conocer a todos los presidentes de la legislatura Y del Consejo de Liberate Todas las etapas, todas las que hubo Hubo cambios notorios del primer momento que fue de que empezó el Consejo de Liberate Cuando empezó que la gente prácticamente no tenía conocimiento de lo que era el Consejo de Liberate Y hoy que existe una legislatura que es sumamente participativa, que vienen los vecinos Hubo cambios impresionantes dentro de ese periodo Claro, porque hay que remontarse al 83 Hubo prácticamente una generación que no sabía ni que existía No sabía ni que existía realmente Y después fue formidable, porque a medida que fue pasando el tiempo La gente fue conociendo, fue conociendo el verdadero uso que se le podía dar al Consejo de Liberate O a la legislatura Que era simplemente un arma que tenían los vecinos para lograr una serie de objetivos Y cada vez fue cambiando, se fue modernizando Hoy día, bueno, es impresionante el sistema de comunicación Todo esto como ha facilitado totalmente la tarea que tiene la legislatura en todos los aspectos Sí, sí, sin dudas Bueno, pero contanos un poco desde el punto de vista de la perspectiva tuya, personal ¿Qué es ser director del despacho parlamentario? ¿Qué es el despacho parlamentario? Yo empecé con... El despacho parlamentario es lo que maneja todos los expedientes absolutamente Todo lo que ingresa en la legislatura que tiene que ver con la parte parlamentaria La parte parlamentaria que es, la legislatura es un poder que tiene la ciudad Que es el poder de legislar Acá entra todo lo que entra en la ciudad, entra por acá Por el despacho parlamentario Y de ahí nosotros los derivamos a las comisiones Que son aquellas que, bueno, intensifican con todos los temas y todo lo demás Cada una tiene su proyecto que le corresponde Y en este momento, por ejemplo, tenemos 22 comisiones que están trabajando Y hay un movimiento de aproximadamente 6.000, 7.000, 8.000 expedientes anuales Pero el despacho parlamentario es el que concentra... Centraliza todo, absolutamente todo lo parlamentario Todo lo que tiene que ver con las sesiones A su vez, de nosotros depende también el recinto Que es el recinto donde se juntan los legisladores, bueno, para las sesiones y todo lo demás Claro Todo eso depende de nosotros Y vos como director de ese despacho parlamentario, ¿qué haces? ¿Cuál es tu rol? Mi rol es simplemente yo verifico todos los trabajos que se realizan en el despacho Todo lo que es, después los trabajos que van a las comisiones Y a su vez, como tenemos un sistema informático muy bueno Tenemos una conexión directa con todas las comisiones Para saber en qué condiciones están los expedientes, todo ¿Haces un seguimiento? Un seguimiento ¿Vos tenés en la cabeza todos los proyectos que pasamos en la literatura? Absoluto, no, 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 por eso tengo la suerte que tenemos un sistema que es formidable Que se ha modernizado y eso ha facilitado sin duda toda la tarea Claro Es extraordinario, antes no, antes era todo manual, era todo artesanal O sea, en el Consejo Deliberante era todo absolutamente manual ¿Cuánta gente trabaja bajo tu dirección? En este momento tenemos una planta de personal que, si usted se pone a hacer números La ciudad de Buenos Aires tiene 2 millones y medio de votantes Tiene una cantidad aproximada de población de 4 millones Y de gente que va y viene continuamente de 9 millones Y la legislatura de la ciudad tiene 811 empleados de planta permanente Y después tiene el equipo de asesores Pero eso es toda la legislatura Toda la legislatura de la ciudad O sea, tiene una planta muy pequeña Para lo que es la proporcionalidad de lo que es la cantidad de votantes Claro, claro La cantidad de legisladores y todo lo demás Pero estos 811 serían los que es denominado planta permanente Planta permanente, correcto Pero en total, entre la planta permanente y la planta transitoria Debe estar parejo, ¿no? No, generalmente es el mismo, se traza un paralelo Entre la planta permanente y la planta transitoria No existe más Por eso, si hay 811 permanente Debe haber un número similar de transitoria 1600 1600 personas que entran Lo que pasa es que estas personas transitorias Son personas que no tienen la continuidad Y que van cambiando de acuerdo a como van cambiando En periodos de elecciones cada dos años Cambiarán las personas, pero el número siempre está Siempre es el mismo O sea, siempre la legislatura debe albergar 1600, 1700 trabajadores Es una de las legislaturas más austeras de todas En el aspecto de cantidad de personal ¿Ah, sí? Totalmente Si usted va y consulta cuánta gente tiene La legislatura de Morón La legislatura le puede nombrar 20 Legislaturas distintas Que realmente, bueno, tienen mayor cantidad de gente Claro, claro Ahora, la legislatura cumplió una función muy importante Del año 2008 a esta parte Cuando implementó el voto electrónico ¿Por qué? Porque eso nos dio En Sudamérica en general Nos dio una capacidad de trabajo totalmente distinta Entonces fuimos elementos de consulta De infinidad de legislaturas provinciales Y legislaturas de Sudamérica también ¿Por qué? ¿Por qué a partir de ahí y antes no? Porque a partir de ahí Con el voto electrónico Se facilitó absolutamente todo Y de una dinámica diferente Antes por eso le explicaba Era todo más bien artesanal Estamos hablando del voto electrónico En el recinto De los legisladores Correcto No, porque uno por ahí Me está escuchando y dice ¿Pero el voto electrónico fue la última elección? No, no, el voto electrónico Que aparte es formidable Porque hay que reconocer La boleta electrónica Sí, hay que reconocer que es un avance formidable Porque da una transparencia Una caridad impresionante Que antes como era todo artesanal Todos papeles, todo eso Conllevaba una serie de trabajos totalmente distintos Claro, claro Totalmente distintos Bueno, y volviendo a la dirección De despacho parlamentario Allí en la dirección de despacho parlamentario ¿Cuánta gente trabaja? Nosotros tenemos en total 43 personas 43 personas 43 personas repartidas en diferentes áreas Y antes que estuviera informatizado Tendría mucha más gente, ¿no? Tendríamos casi 60 personas Claro Lo que pasa es que venía de un arrastre totalmente distinto ¿Por qué? Porque se trabajaba en función del trabajo manual Totalmente distinto Ahora fue cambiando todo Igual tenemos una buena cantidad de gente Porque es mucho el trabajo que hay Claro, claro Entonces hace 32 años que empezaste aquí en la legislatura ¿Siempre en despacho parlamentario? Siempre en el mismo lugar Pero me imagino que habrá sido cargando posiciones Empecé de la última categoría Pasé absolutamente por todo ¿Cómo fue que te ingresó? Yo, no te parezca mentira Yo cuando entré, entré por la última categoría Que ahora no me acuerdo Creo que era la A10 O algo así No quiero mentir Bueno, y entré y fui pasando de a poco Por todas las categorías Que eran 8 o 9 categorías Hasta llegar a la dirección general en un momento Bueno, después cuando se fue modificando Todos los convenios que tenemos aquí Bajamos una categoría Que no es bajar una categoría Simplemente es un sistema funcional distinto Nada más Pero fue una experiencia extraordinaria Porque aparte uno cuando entra a esta casa Uno la quiere Aparte trabajar en este edificio Es un privilegio realmente Claro Es trabajar en un lugar formidable Todo eso Y aparte el clima en el que se trabaja Realmente es muy bueno Muy bueno en general ¿Qué diferencia Digamos desde la perspectiva de tu trabajo De tu rol, ¿no? Encontrás el haber trabajado En esa misma oficina En tiempos del Consejo Liberante Y en tiempos de la legislatura Claro, lo que sucede es que ahora Hay una diferencia muy grande Porque por ejemplo El 90% de la gente que trabajaba conmigo Ya no está Porque eran gente mayor Que se fueron retirando Se fueron jubilando Ahora tenemos mucha gente Que estamos armando hace unos cuantos años Bueno, esa es la vida misma, ¿no? Es la vida misma Es el paso del tiempo Uno va al barrio y pasa lo mismo Es el paso del tiempo en todos lados No, no Pero por suerte tenemos gente Gente joven Que tiene unas ganas bárbaras Que realmente lo están haciendo funcionar bárbaro La verdad es que no Al contrario ¿Alguna anécdota? Algo que recuerdes que te haya marcado Claro, me acuerdo por ejemplo De sesiones realmente imposibles De sesiones que Tuve Tuve la suerte de estar absolutamente En todas las sesiones que hubo Del año 83 a la fecha Y ya hemos pasado realmente sesiones En climas totalmente extraños En momentos muy difíciles Y bueno Pero a mí lo que más me llegó Es la gente acá Acá la gente tiene un trato formidable Hay mucho compañerismo Funciona realmente En ese aspecto Muy bien Muy bien Y te digo la verdad Yo tengo experiencias buenísimas Te podría contar un montón Pero no Carlos gracias Muy amable Al contrario El gusto ha sido mío Hasta luego No se vayan Ya seguimos en la legislatura y la gente Vip Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.